Elía pidió fuego, Jehová le contestó Elía pidió fuego, Jehová le contestó Y aquí estamos pidiendo candela pal bichón Y aquí estamos pidiendo candela pal bichón Elía pidió fuego, Jehová le contestó Elía pidió fuego, Jehová le contestó Y aquí estamos pidiendo candela pal bichón Y aquí estamos pidiendo candela pal bichón Candela, candela, candela Candela, Candela, Candela Elías pidió fuego, no vale contesto Elías pidió fuego, no vale contesto Y aquí estamos pidiendo, Candela pa'l bichón Y aquí estamos pidiendo Candela, 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 Candela Candela, 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 Cand ¡Candela palpichón! El día pidió fuego Levante a tu mano, el día pidió fuego ¡Crobale con su flor! ¡Y aquí estamos pidiendo! ¡Candela palpichón! ¡Candela palpichón! ¡Échale candela! ¡Échale candela ahí! ¡Échale candela con la mano aquí! ¡Candela palpichón! 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 ¡Échale candela! ¡Échale candela palpichón! ¡Échale candela palpichón! ¡Candela palpichón! ¡Candela palpichón! ¡Candela palpichón! ¡Candela palpichón! ¡Candela palpichón! ¡Candela palpichón! Candela por pichón 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 ¡Fácil para la Candela! ¡¿��운 Kaydollas? ¡Fácil para el Calle Pandela! ¡Vean a Skida! ¡Fácil para la Lei. Aleluya Candela, Peppichón Candela, 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 Candela Echale Candela, Peppichón ¡Papichón! ¡Papichón! ¡Aleluyaí! ¡Papichón! ¡Papichón! ¡Cantela! ¡Papichón! Candela, 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 Cand La batalla de la fe, peleamos y ganamos 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 La batalla de la fe, peleamos y ganamos